Gracias a la gestión implementada como parte del proyecto de trabajo de la voluntaria Rika Tayamashi de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, el Servicio de Rehabilitación y Terapia Física del Hospital San Vicente de Paúl recibió la donación de cinco sillas de ruedas. Aproximadamente hace unos dos años y medio se tuvo el contacto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en el cual la institución hace un convenio para que asista o dé el apoyo al voluntariado una compañera fisioterapista. En todas las actividades que realiza la compañera fisioterapista está en realizar un proyecto de apoyo a nivel de donación de ayudas técnicas. En este caso, Rika Tayamashi, como voluntaria de JICA, ha hecho el proyecto sobre el apoyo principalmente de las ayudas técnicas en sillas de ruedas y también de algunos juguetes que ya fueron distribuidos, tanto a nivel de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, como en pediatría. Las ayudas técnicas canalizadas mediante JICA provienen de donantes del país amigo Japón y benefician directamente a los usuarios de estos servicios que reciben atención en esta casa de salud. Los sillas de ruedas de aquí, como dañando, a veces no hay para poner pie, por eso yo ayudo como los sillas de ruedas. Como Rika Tayamashi hace su trabajo a nivel intrahospitalario, principalmente en medicina interna y traumatología, había visto esta necesidad. Se tuvo los contactos respectivos a nivel del gobierno del Japón y realizaron la entrega de la donación. Solamente JICA paga el transporte, es decir, 100 dólares por cada silla de ruedas más o menos. La fisioterapeuta voluntaria permanecerá un año más en el hospital hasta cumplir su periodo de dos años de trabajo en el área. Yo trabajando con pacientes de adultos mayores y hospitalización para mejorar más rápido. El aporte, según el convenio, continuará posteriormente con el arribo de más profesionales japoneses que contribuirán con su labor, conocimientos y técnicas novedosas al servicio de la comunidad del norte del país. Es un convenio muy fructífero para la institución que está ayudando de una manera, y yo diría una, en atención a nivel del usuario, y la otra también en lo que es el proceso de intercambio de conocimientos con el personal que labora aquí. Entonces es un gran repunte porque los lazos de amistad entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno japonés hacen que nosotros tengamos también esa evidencia de un trabajo a nivel de la comunidad. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.